Nosotros hemos superado las instancias de las PASO en tres circuitos de la capital y en Andalgalá, así que presentamos de manera diferenciada candidatos ahí y candidatos a presidente y para la sur en toda la provincia. Y el día 15 a las 2 y 30 ya hay que dejar las cantidades que establece la Junta Electoral por urna, para ya dejar la lista para los comicios. Frente a las denuncias de fraude que hay, tanto del Frente Cívico y la justificación que hay del gobierno, creo que es una hipocresía de ambos partidos oficiales de decir que hubo, que lo hubo, que antes hubo y que ahora no lo hay. Las situaciones, partidos como el nuestro, la vienen peleando desde siempre y situaciones estas prebendarias se han dado en todo momento y en los diferentes gobiernos que tuvo Catamarca. Bueno, porque por ahí se usan los medios como una cuestión petardera, en lugar de haberse, nosotros en el caso de si hubiésemos previsto o si hubiésemos advertido alguna situación, lo hubiésemos denunciado. A veces se queda esto con el efecto Tucumán, donde hubo un fraude desmedido y acá en Catamarca el fraude estuvo dado por los fondos han llegado tarde, igualmente ahora. El fraude también se da por el gran aparato prebendario que existe y que existió y si no se cambia la regla de juego, siempre los partidos que son más pequeños vamos a ser siempre vulnerados en esos derechos. Gracias. Gracias. Gracias.